Hola, pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén teniendo o vayan a tener un maravilloso sábado y hayan tenido una buena semana, y vayan a tener una buena semana, y yo pues mira, respiro y sigo viva. Con eso tengo más que suficiente. Así que nada, chicas, que tengo que enseñarte dos bolsitas de Primor, porque escúchame, el jueves, hacía mucho tiempo, hace 84 años, para la gente que sea de Canarias, Las Palmas, en el centro comercial de Siete Palmas, estaba yo ahí dando una vuelta y de repente me giro y veo Primor, y yo, que han puesto un Primor aquí, ¿cuándo? ¿Cuándo lo han puesto aquí? Y luego giro otra vez y veo Ikea, y digo, escúchame, que han puesto un Ikea también en Siete Palmas. A ver, no es un Ikea en plan de estos grandes, es como un mini Ikea, ¿no? Pero, total, que yo entré en Ikea, no me compré nada porque, chica, pues que no, ¿sabes lo que te digo? No sé, no, no era la experiencia de ir al Ikea, el que está, que para mí es como ir de excursión, no era lo mismo. Y escúchame una cosa, en el Primor de Siete Palmas hay muchas más cosas, pero muchas, muchas, muchas más cosas de 1,99€, 1€, etcétera, etcétera, que en el del centro comercial de Las Arenas, pero muchísimas más. En plan, tú vas al de Las Arenas y ya está todo arrasado. En plan, hay como tres pintagabios. Luego, el stand de Essence. Yo no sé si es que no tienen las chicas el tiempo para reponer, pero... Desértico. Luego también en el de Siete Palmas, la marca Slick tenía un montón de productos rebajados que luego en el de Las Arenas, que fui hoy, ¿no? No sé, muy raro todo, muy raro. Yo me quedaría con el de Siete Palmas. Y escúchame una cosa, en el Primor de Siete Palmas hay muchas más cosas, pero muchas, muchas, muchas más cosas de 1,99€, 1€, etcétera, etcétera, que en el del centro comercial de Las Arenas, pero muchísimas más. En plan, tú vas al de Las Arenas y ya está todo arrasado. En plan, hay como tres pintagabios. Luego, el stand de Essence. Yo no sé si es que no tienen las chicas el tiempo para reponer, pero... Desértico. Luego también en el de Siete Palmas, la marca Slick tenía un montón de productos rebajados que luego en el de Las Arenas, que fui hoy, ¿no? No sé, muy raro todo, muy raro. Yo me quedaría con el de Siete Palmas. Que no es que me quede muy cerca. Y no es que vaya a ir muy a menudo, porque me queda más cerca, ¿no? En fin, que primero te voy a enseñar lo que me pillé hoy, ¿vale? Porque lo del jueves son cosas como más interesantes. Lo de hoy es como... ¿sabes lo que te digo? Pero bueno. A ver, me pillé acetona. Muy bien. Mi madre se pilló otro lápiz de ojo, porque el otro que se pilló era retráctil y la mujer dice que no, que ella quiere uno de los que son de afilar. Entonces, pues se pilló el de Essence, me hizo verificar que fuera el de afilar y no... y no que fuera retráctil. Y luego de... Es que yo a mi madre la mato. Te lo digo. De un esmalte de W7 que era así en plan tornasol, que yo me lo ponía encima del negro y daba como un efecto así duocromático, que luego también lo encontré en el chino. Vale, pues en mi casa han desaparecido dos esmaltes. Esos dos. Yo hace mil que no los uso y mi madre lleva los pies pintados de uno de esos dos colores. Y no están en mi casa. Mi madre no sabe dónde los dejó, qué hizo con ellos. El del chino lo puedo rescatar porque... porque... sé que todavía hay, porque antes de ayer fui para comprar una cosa y lo seguían teniendo. Pero el de W7 no, porque los estaban descatalogando. Es lo que te digo. Y claro, mi madre estaba en plan de... vea el esmalte, a ver si lo encuentras. Y yo, mamá, lo pillé cuando lo estaban descatalogando. No va a estar. Ya que sí, ven a buscar, tal, no sé qué. No, no estaba. Ya te lo digo yo. No estaba, pero me pillé este, que no sé si se va a poder ver que tiene como efecto así azulito. No, no lo he probado ni siquiera. Tengo un trozo de cartón. Ah, mira, aquí. En la cremita del tatú. A ver. Ah, oye, me gusta. Me gusta. Mira, mira, a ver si lo puedes ver. No, tío, es que es imposible. No sé cómo coño ponerlo. A ver, me voy a pintar una uña. A ver si así pueden apreciar. La mitad de una uña. A ver si así lo pueden apreciar. Ay, qué bonito. Me encanta, por favor. Ve ahí de... Que también me puse en el dedo más complicado. ¿Ven? Y es que en persona se ve mucho, mucho, mucho mejor. Pues nada. Me pillé este, que es el tono Shake Well Before Use. Ah, no, que... Que esa es la indicación de sacudir antes de usar. El tono Atlantis. Atlantis. Mira, no, no es por nada. Tení. Escúchame una cosa. Contacta conmigo. Por favor, te lo digo. Porque es que yo me estoy... O sea, yo me estoy comprando tu... Toda tu marca, ¿eh? Te estoy haciendo publicidad. Y me parece un poco... Un poco... Impusto. O sea, lo que... Ya, me envió un mensaje. No sé. Un algo. En fin. Nada. Me pillé deslique. Deslique, no. De technique. Es que deslique también me pillé una cosa. Porque como les digo, en el de Siete Palmas hay cosas rebajadas. Pero no. Escúchame. No. Voy a enseñarles primero lo de deslique. Que me estoy haciendo un río. Me pillé este corrector. Me costó dos euros. Con algo. Estaba en plan también pigmentos. Bases. Correctores. No sé. Un montón de... De cositas. Pero yo al final dije, mira. Yo lo que más uso en mi día a día es corrector. Entonces, pues voy a pillarme el corrector. Y nada. Lo que voy a hacer. Pues chica. Voy a quitarme el maquillaje del rostro. Yo con una toallita de culito de bebé. Ya luego me limpiaré bien con... Con el limpiador y todas esas cosas. Pero... Es que el tío me gusta el make-up que me hice hoy. Entonces, pues no me he querido desmaquillar por... Por eso mismo. Entonces, me voy a dejar. Permítanme que me dejen el maquillaje de... De ojos. Vale. Entonces, quitamos todo... Lo que podamos... Del rostro. Yo creo que así... Va muy bien. Entonces. Lo cerramos para que... No sé si es bien. Vale. El corrector. No sé. Me pareció raro que en el de las arenas... No hubo... O sea... Estaban lo mismo, pero no estaban... En fin. Yo me cogí el tono... 03... Café... Escúchame qué idioma es este. El 03. Vale. Porque era el que creía que... No sé. Entonces, pues nada. Vamos... Vamos a probar, ¿no? Entonces... Nunca he probado. Bueno, desleek es que solo he probado... Tío, ¿sabes a qué me huele? Uy. Me huele... A los centros de estética... O sea... Los que te ponen las uñas. Algo así. En fin. Hay una cosa que me gusta... Y es que no sé si lo van a poder ver ahí... Que tiene un agujerito... Con lo cual hace que... Absorba el resto del producto... Para que solo saque... En plan... ¿Sabes? Como un filtro. Entonces... A ver, ¿dónde? Es que ya te digo que el olor... Normalmente me pongo menos, pero bueno. Y últimamente me ha dado por la esponja. Entonces... En el tono he acertado. Porque esto luego se integra y va muy bien. Creo. Si no, luego se salva. Esto no... No me preocupa mucho, la verdad. ¿Por qué ves tú ahí? Todo se integra... Oye, pues sí. A ver... No, digo... Uy, no, muy blanco. Uy, no, no. No. Muy blanco. A ver, yo creo que se puede salvar poniendo unos polvos... Para sellar un poco más oscuro. Sí. No los he traído. Espérate. Porque me pillé. Es que no me valía con la otra. Solo. Me valía. Tenía que pillarme también esta. Entonces, pues nada. Me pillé esta también del rostro. 3.75 igualmente. Entonces... Es que la tenía entre cejas y cejas, tío. Es que qué se le va a hacer. Es que soy así. Y es que me parece maravillosa para sellar, para contornear, broncear, colorete, iluminador. O sea, es lo que te digo. Por 3.75. Lo que... Voy a ponerme corrector en el otro ojo para conjuntar. Yo había usado la esponja esta mañana y la había limpiado porque soy de ese tipo de personas que yo utilizo la esponjita y en el mismo momento que la utiliza, después de hacer el maquillaje, la limpia. Porque tú como dejes una esponjita de maquillaje sin limpiar durante una semana, escúchame, te cuesta mucho quitar la mierda de la esponjita. Entonces yo cuanto antes mejor. Vamos a arreglar un poco, ¿no? La situación. Entonces, yo me he traído las brochas y todas las movidas. Entonces, cogeríamos pues un tonito, ¿no? Para sellar. Que ninguno... Yo voy a jugar. A ver qué tal me va. Oye, que el corrector ha cubrido muy bien. O sea... Un corrector sin más. Sí que es verdad que era bastante densito a la hora de extenderlo y todo eso. Pero yo es que sinceramente le... Si quieren un corrector bueno, bonito, barato y que te... Escúchame. Te... ¿Cómo se llama esto? Te cubre hasta los traumas, ¿eh? De la infancia de tus ancestros. El de Technic. El 3, el 1. El Canva. 1,99€. 1,99€. De nada. Voy a hacer una mezcla. No se preocupen, todo tiene solución en esta vida. Acepto la muerte. También es que tengo el aro. También es que tengo el aro y se ve más blanco, ¿eh? Escúchame. Mira. ¿Ves lo que te digo? Hola. A Edward Cullin. ¿Sabes lo que te digo? Pues esto es lo que te pones para... No, en verdad uno más grande, para grabar los videos de YouTube. Voy a bajarlo un poco. Ahí. Para que puedan ver lo más realista posible. Porque el otro era Too Much. El corrector, como les digo, sin más. El de Technic, maravilloso. Te lo digo. 1,99€. Y si no, el de... El camuflaje de Essence o de Catrice. Cualquiera de los dos. Los líquidos. Maravilla. Luego. Pasamos a contorno bronceador. Yo en este caso podría contornear o bronceador. Porque, como pueden observar, este es más cálido y este es más frío. Los que son más cálidos son para broncear. Y los más fríos para dar contorno. Últimamente a mí me está dando por broncear en vez de por contornear. Me acuerdo que hace años me compré mi primera paleta de contorno de Makeup Revolution. La que venía con el contorno, el iluminador y un bronceado con shimmer. Pues me pedía el más oscuro. Tú imagínate. Tú imagínate. Así que nada. Lo que yo hago es coger una brochita. Coge un poquito, ¿no? Un poquito polvoriento. Para mí eso no me importa. Ya tenemos experiencia con la otra paleta. No voy a hacer. Y me lo pongo pues. Vamos. Porque tampoco queremos, ¿eh? Pasarnos. Y en verdad lo voy poniendo como por aquí. Y luego, no sé, hago una cosa rara en verdad. Yo me lo junto todo ahí. En plan... Una mezcla. Me lo pongo un poco por... Hay veces incluso que me lo pongo hasta de colorete. Y luego el iluminador. Y arreando. Sobre todo para ir a clase. Vale, pues... Muy bien. A mí me ha gustado. La verdad. Ahora. Colorete. Pues tenemos dos tonos. A mí es que me gusta más este. Es que este... Un rosa empolvado o... Bueno, tengo dos mejillas, ¿no? Venga. Voy a coger primero el rosita empolvado. Es que no conocemos. ¿Eh? Tecnic. No conocemos. Y me lo voy a poner en este, ¿vale? A mí es que me gustan más los de la otra paleta. Que son en plan rojizos, marrones, terracotas. Me gustan más ese tipo de coloretes. Pero bueno. No está mal. Y ahora voy a coger el otro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que por cierto, cuando les enseñé la otra paleta, vi los stories. Y no se apreciaba. Ay, que tengo las burnas. Escúchame. No se apreciaba. Realmente. En persona es mucho. Mucho. Se ha dado mucho más. ¿Tú piensas que esto come mucho? Que por eso en la tele las maquillan como puertas. Porque la luz como que... Yo no se preocupen que yo cuando termine todo me voy a la ventana y les enseño. Me ha gustado. Me ha gustado. Yo sinceramente... Oye, pues me gustan los toques, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué va? Que te iba a decir que no. Y luego tenemos dos iluminadores. Uno más rosado y otro más dorado. Entonces. Uy, a ver. Creo que el dorado es muy dorado. Bueno. Vamos a probar. Eso sí. Te digo una cosa. Me he pasado un poco con los iluminadores. Ahora lo verás. Pero no tengo tanto para poner iluminado. Pero bueno. Iremos viendo. Iremos viendo. Voy a coger un poquito. Un poquito. Wow, tío. Es que... Ah, bueno. Por cierto. El que lleva aquí en el hueso de la ceja es de la otra paleta. Me van a disculpar que no voy a probar el rosa porque me pillan más cosas, ¿no? Entonces tengo que... Ahora te enseño. Vale. Luego me pillé esta máscara de pestañas de Technique porque iba buscando la rosa de Essence. La I Love String. Pero no estaba. En ningún lado. O sea... No sé si es que no tienen stock. Si es que no las han repuesto. No lo sé. No lo sé. Porque nunca la veo. Es más, veo varias de las máscaras. ¿Sabes? Los huequitos vacíos. ¿Le he preguntado a alguna chica? No. Porque yo sé que ellas están haciendo ahí su trabajo ahí liadas. Entonces yo... Yo me asomo. ¿Eh? En el este de Essence. Miro. Ya luego... No. ¿Qué ves? Por eso pico tanto en Technique. Porque es la primera marca que está puesta en el de las arenas. Tú entras. Está la zona de cosmética, ¿no? Rehueles y todas estas cosas de cosmética. Dos están de un euro. Y luego la primera marca de maquillaje en mano derecha está Technique entero. ¿Sabes? Es como la primera y... Entonces, claro. Una va caminando, una va caminando. Hace así y dice... Uy, espérate. Y al lado está W7. Y luego aquí está el cajón de los de un euro noventa y nueve. En fin. Nada. Que me pille esta. No sé por qué. La verdad. Después no he tenido buena experiencia yo con las máscaras de pestañas de Technique. La última, que es la que recomendó Ratolina al principio muy bien. Pero luego se secó fleje, tío. Ya la abrí. Porque tenía curiosidad por ver el gupillón. No la he usado. Pero... No sé. Si alguien la ha probado. Se llama Go All Out. No sé. El gupillón es así en formato... En plan... Más grueso al inicio. Y más finito. Y es súper flexible. Y es de silicona. Yo veo la fórmula como muy líquida. No sé. Iré moviendo. Nunca hagan esto. Porque lo que hace es llenar la máscara de pestañas de aire. Hagan esto. Y al entrar... Un tip. Esto no lo voy a probar porque ya llevo. Rimmel. Entonces... No lo voy a probar. Y por último. De Technique. Me pillé esta sombra individual. Que no sé. La vi solita. Escucha. Tengo un problemita. La vi ahí solita. Y dije. Oye. Me pareces mona. Vente. Conmigo. ¿Vale? Entonces pues nada. Es esta. Vale un euro noventa y nueve. Habían un montón. Es más. Creo que me había pillado otra. Yo creo que me había pillado otra. Espérate. Efectivamente me pillé esta de aquí. Es que ya las toqueteé. O sea. No me pude resistir. Son de estas de las mousse. Y esta es la Plum Puddy. Que es un tono así como azulito. Y no sé. Me gustó. Ay. La textura es como agradable. Y no sé. Me gustó un montón. La verdad. Mira. Y luego. La que a mí me llamó la atención. Que es esta. Que se llama Blondie. Tiene una pinta. De iluminador. Es una sombra de ojos. Pero. Tiene partículas. Si eres de esa persona. Tiene partículas. Pero a mí me da igual. Que tenga partículas. Yo uso el iluminador. Igualmente. Y lo voy a probar. De iluminador. Y de sombra. De sombra. Pues mira. Podemos coger. Un poquito así. Con el dedo. Y con una sombra mate. Ay. Que me gusta mucho el make up. Pero bueno. Tal o temprano. Te vas a tener que desmaquillar. Te vas poniendo. Así. Tú un poquito por encima. Y le das como un rodito diferente. ¿Ves? O luego. Esta sombra. Solo por el párpado. Y un buen eyeliner. También. Es que me estoy llevando la roja. Pero bueno. Ya me entienden. La verdad que es muy bonita. Pero vamos a lo que vamos. A utilizarla. De iluminador. Este iluminador. Que es de Weibo. Y estaba en la zona de 1,99€. Entonces. Como comprenderás. No lo iba a dejar ahí. Que es de estos. De gotero. Yo ya tengo. ¿No? ¿Cuántos? A ver el tono. Es que es bonito. ¿No? ¿No? Pero esto yo lo veo más en plan. No lo veo más en plan. De como iluminador. Lo veo como más de. Para mezclarlo con una base. O bueno. No. Me gusta. Así. Muy sutil. Por 1,99€. Maravilloso. ¿Eh? Vamos a quitar. Y a ver si me falta algo más. Y ya les dejo tranquilos. Hasta la próxima vez que. Vale. Esto. Esto fue un. Un. Un fail. ¿Vale? Esto fue un fail. Yo llevaba. Yo llevaba. Desde que abrieron Primor. Buscando un producto. En concreto. Porque todo el mundo decía. Wow. Fantasía. Que. Maravilloso. Pero. Limitado. ¿Eh? Una vez acabe. Pues no. No hay más. ¿No? Y claro. Yo. Decía. A ver si lo veo. A ver si lo veo. A ver si lo veo. Está en la web. Podría haber hecho un pedido. O sea. Lo que te digo. Pero bueno. Total. Que yo estaba resignada. Que también te digo. Que está en la web. Lo que claro. Tienes que gastarte un mínimo. Para que te lo envíen a casa. O enviártelo a la tienda. Entonces. Total. Que yo. Estando el jueves. En. Primor. Lo vi. En la parte de 1,99€. Y dije. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Es que. Ni. Ni miré bien. Y se. Para la sexta. Y es esto. De la marca. Lovely. Que sacaron. Dos. Iluminadores. Uno. En un tono. Pues. Rosadito. Y otro. En un tono más. Champagne. ¿No? Creo. Pues. Yo lo. Yo. Yo no miré. Yo no miré nada. Escúchame. Yo dejé. Pa' la sextica. Total. Salí. No. Me fui a tomar un café. Y yo ahí. Con las cosas. En plan. Emocionada. Tal. Cuando yo cojo esto. Le quito tal. Lo veo. Y digo. Lovely. Highlighted. Pastel. Tropics. Pink. Que escúchame. Yo no tengo nada. Que yo no que le tenga nada en contra con los iluminadores rosas. Pero. Entiéndeme. Igualmente. Vamos a. Bueno. Voy. ¿No? A probarlo. No sé en qué sitio exactamente. Porque ya. Como que tengo todos los. Oye. Escúchame. Al final. Quedó súper bien. El corrector. Los polvos. Bueno. Los polvos. La paleta. El bronceador. Colorete. Un iluminador por aquí. Acuérdate. Otro por allá. La sombrita. Quedó bastante. Bastante bien. En fin. ¿Dónde lo? Es que no sé dónde usarlo. Es que parece que. Escúchame. ¿Vas a hacer de estos que parece que no coges? ¿Pero vas a coger? Porque no me haría mucha gracia hacer lo que te digo. Es que parece que no coge. Mira. Bueno. ¿Dónde? 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 En la vida real. Ahí no sé si se aprecia. Pero se ve rosa. Sí. Me lo voy a poner. Sí. Se ve súper rosa. Pero súper. Pero bueno. Mira. No descarto usarlo. Que por cierto. No sé por qué. Lo que siempre me pasa es que cuando compro muchas cosas de una cosa. Me da por hacer limpieza. He hecho limpieza. De iluminadores. Y demás cosas. He hecho. ¿Sabes? Como que me dio. Y quite. Cosa. En plan. Víctor. El jueves. Fue como. Tengo que hacer limpieza. ¿Sabes lo que te digo? Entonces. Pues nada. Quitar los viejos. Poner los nuevos. Y pues nada. Eso es todo. Pequenos y pequeñas. Me voy a acercar para que puedan ver mejor. Muy bien. Oye. Ya les iré comentando del Rimmel. Si les interesa. Si no. No les digo nada. Entonces ya. Ustedes me van diciendo. Así que nada. Pequenos y pequeñas. Por cierto. Están cobrando. Las bolsas. De primor. Las voy a guardar. Las bolsas. Hoy. Porque el mar. Me la jugaron. El jueves. Escúchame. Me la jugaron el jueves. Y pues nada. Eso es todo. Pequenos y pequeñas. Me voy a acercar para que puedan ver mejor. Por favor. Muy bien. Oye. Ya les iré comentando del Rimmel. Si les interesa. Si no. No les digo nada. Entonces ya. Ustedes me van diciendo. Así que nada. Pequenos y pequeñas. Por cierto. Están cobrando. Las bolsas. De primor. Las voy a guardar. Hoy. Hoy. Porque el mar. Me la jugaron. El jueves. Escúchame. Me la jugaron el jueves. Que me dice la chica. ¿Quieres bolsa? Y yo. Sí. Claro. Sí. 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 A mí en las arenas. No me preguntan. Siempre me lo ponen en una bolsita. Y me dice. Son cinco céntimos. Ahora les estamos empezando a cobrar. Digo. Digo. No sé qué. Escúchame. Hoy yo. Tenía una. No me acuerdo de cuál. Pero a mi madre también. Es que le gusta coleccionar. Bolsas. Yo cogí la bolsita de Pimot. Me la metí en la mochila. Y me dijo. La chica. ¿Quieres bolsa? Digo. No. Ya tengo. No sé si me la iba a cobrar o no. La de las arenas. No lo sé. La verdad. No sé si son franquicias. Si son por indignidad. No lo sé. En fin. Nada. Pequeños y pequeñas. Espero que pasen una buena tarde. Un buen comienzo de semana. A mí me toca un lunes un poco. Ya. Ya les comentaré. Lo que no tengo grupo. Solo tengo con la enfermera y la psicóloga. El grupo tengo el jueves. Porque el psiquiatra no podía. Que es el que dirige el grupo. Entonces pues. Tengo que ir dos veces. Pero bueno. Así que eso. Pequeños y pequeñas. Eso ha sido todo. Espero que. No sé. Que pasen una buena tarde. Y poco más. Con un besito enorme. Y que ya nos vamos viendo. No. Pequeños y ahí.